Bueno, a ver, estaríamos yo y un Arthur contra un PY2Win ¿Qué puede pasar? Ah, ya casi muere Ay, no, miro la PUM La madre que me... Bueno, ¿qué onda loritos? Hoy les voy a pedir que me acompañen a ver esta triste historia que tengo por... Estoy por empezar, ¿no? Estoy a punto de adquirir un cofre, un cofre de maestro Y hoy voy a abrir unas fichitas de las del evento Un cofre de mil Vamos a empezar con el lechero Acá, como pueden ver, está un poquito lag, no sé qué onda, pero... Avanza, avanza nomás Ah, no, pero está re lagueado, boludo Bueno, vamos a dejar darle tiempo a ver que se estabilice Tranquilo, nomás por acá No hay nadie, eh Solo tres gatos locos Pero bueno, vamos empezando a ver Una otra mío No, se destruyó Ah, pero qué boludo Bueno, acá... Hoy me levanté y dije, voy a hacer un par de misiones Tenía las tareas para terminar No terminé ayer Que también se me volvieron un quilombo Porque... Porque no terminé a tiempo una Y bueno, se descom... Al momento de renovarse No se renovaron Y creo que perdí cien... Cien fichitas Pero no importa Ese es lo de menos La cagada Es que ahora No se... No se... Renuevan Cuando deberían Ponenle que a mí se me renovaban Cada... Hora cinco Ahora, no sé Cada hora nueve O cada... Medianoche Está medio loco Vamos a matar a este loco Que está hecho un free kill Ah... Bueno... Free kill No me gustan los free kills Pero... Ya es algo Me estarían dando lag Se me escucha el... Sonido de los disparos Como seis segundos más tarde No sé qué será, pero bueno Esperemos que se mejore Bueno... Este es lo que no me gusta Tiene que ir a buscar el quilombo, loco Yo soy así Donde hay quilombo Voy y me meto De cabeza Eh... Hoy estoy Sin mariconeras Osea, sin buff Así que... Solo tengo puesta la rodillera Esperando Ya sabía que siga ahí Bueno... No sé... Bueno, entré en pánico Apreté todo Cualquier cosa Ahí era la puta Uff... De la que me salvé, loco Este man Me ignora el guayó Me ignora el guayó Me ignora el guayó Me ignora el guayó Oja de que Ahí está tu ignorancia ¡Pum! ¡Pum! Así, papá Así, así Así es como le gusta el lechero Acabarte en la cara, papú Bueno... Este... Este... Build De lech Me gusta más que las storm O las score U otras cosas más que le metan Este pega más Y eso que no tengo todo Mk2 Las críos están a nivel 6 Las puse para que Amplifique el daño de las orcas Las orcas están Al 11 y al 10 Pero aún siguen pegando Con las críos Ya es un buff De daño Que tiene ¿Me entendé? Así que Se las recomiendo Si alguno tiene las orcas Ahí empolvándose Quiero la puta madre Ay dios Bueno Yo hablando de mariconera Y mira Apareció uno Pensaba que le iba más reventable Bueno, primero a este Porque se vino a regalar Me hago doble kill Me hago doble kill Papá, doble kill, papá Así me gusta Y lechero Bien polenta Ese es un tir creo Si es un tir Bueno, no importa Le vamos a dar igual Esaa Tattoo rampage Bomba Dale 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 signature Dale Ah ¿Qué me vas a hacer ah si me hace mierda esperemos que relobe un poquito los misiles y le descargamos en la cara face sweep y me robaron la kill bueno no importa no importa eso de que usan face sweep antes de morir que sea estratégico está bien si te queda mal gusto pero que le vas a hacer el juego es así ya si no son más vivos de morir como este mongolito acá así pensé que me iba a matar, pensé que me moría a este que es un tres pesados no sé si me la aguante del falcon y me la está dando de atrás el ares vamos a esperar a que cargue un poquito, a ver si le plantamos cara a uno me quiere matar a mí, si me quiere matar a mí ahí le damos nomás saltó baluno y se cayó toma papu así que está para ir a hacer un blooper a ese falcon que tarado que tarado pero bueno no importa al menos me me dejó la kill la otra que es hay un titán la conferencia es a 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 titán era un outmig pero era pa'í to win y así como éste me hizo pelota mira lo que vamos a darle Dale, salí Igual nomás Por más que me meta El vínculo Pero que hijo de Hijo de puta, loco Me robó la kill A este man Que hinchabuevo, loco Yo ni te mate Y ni te la vení a agarrar conmigo Ay, que hijo de puta Me la va a poner aquel Bueno, ya está, me morí Sí, me morí, loco Mal calculo Ya ve, lorito Un mal calculo y te morí Es así Así que no anden diciendo Que se esconde Que no se esconde Sí, me escondo Porque quiero ganar, loco El más cabeza gana A esta putita Vamos a hacerle un hijo Dale, dale Bueno Bueno, ahí pueden ver Que el arma cinética O sea, me refiero A las armas de metralla Son, o causan más daño Que las armas de plasma Eso ya está confirmado Pasa, amigazo Que pasa Tú contabas con mi astucia ¿No? Ah, papá Tus críos me las paso por bien Por el ya sabe dónde Por eso no le puse Las glasieras A mi hoyo Porque es una cagada A ver, ¿cómo le hacemos a este? Es un titán Así que ni a palo le gano Debe tener como Toda la vida maxeada ¿No? No baja mucha vida Y eso que tengo El MK2 Bueno Se salvó Primer lugar A ver Hace un corto receso Acá Listo Vamos a ver 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 Ahí está Uh Loco Mira esa transición Bueno Dale Dale cuando quiera Papá Dale cuando quiera Ahí está Loco Otra B Está mal Me estoy Me estoy Cansando Esto A ver 495 495 Y 220 De tir Mmm No sé Me gustaría Tener un tir Uno de los De los Del Ragnarok Pero Nah Para 1,2,3,4,5 Y le damos Ya está Loro Problema Solucionado Así se soluciona Este problema Bueno Bueno Me dieron Miseria La verdad Vamos a ver Que me dan En realidad Vamos a ver Lo que te dicen O que te dan Lo que supuestamente Te ganas Con tu esfuerzo Sudor y lágrimas 550 1065 What? Alto robo Alto robo Alto robo Alto robo Pero Y bueno Que va a ser Si te acostumbras No duele tanto A ver Vamos a reclamar La fichita Ok 50 más A la bolsa Si 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 Destruye No se cuanto Decía Bueno Vamos a acá Aca A ver A ver 1200 Tendría que tener 1500 En realidad Perdí muchos Muchos A ver A ver Mmm Bueno Ya es algo Que te puedo decir Ya es algo A ver Vamos a A estrenar Zapatilla Ah perdón A estrenar Arma Y zapatilla La puta madre Vamos a tener Alarma Dale papu Carga Cuando quieras En cambio Este que está Nivel 7 Ni a palo Pienso subir Las armas Todavía no Porque andas A ver Si me gano Otra arma Como esta El resto La subí Al pedo Así que Se ve Se ve Se ve Bonito Capaz que le ponga Al Artur No se Pero Me gusta Más La humilde Y bueno Loritos Hasta acá El video De hoy Así que Bueno Ya saben Si Si les Gusto Suscríbanse Dale Like Comparte Y Nada más Lorito Mucho Chau Chau ¡Gracias!